El tiempo va a sobre el sueño y un día hasta lo cabe, un día hasta lo cabe. Ayer y mañana con el oscura flores de duelo, y oscura flores de duelo. El sueño va sobre el tiempo flotando como un peligro flotando como un peligro. El sueño va sobre el sueño y un peligro flores de duelo. El sueño va sobre el sueño y un peligro flores de duelo. Vamos a charlar un ratito con nuestra figura invitada de hoy en 300 millones, que es este gran ídolo de la canción hispana, Manolo Escobar. ¿Cómo estás, Manolo? Encantado. Bueno, explícale a todos nuestros amigos de todo el mundo, de más de 20 países, Entonces, ¿cuál es el secreto de Manolo Escobar? Porque hay músicas que pasan de moda, cantantes que pasan de moda, que unas veces triunfan, otras no, pero Manolo siempre está ahí en los primeros lugares, triunfando, vendiendo discos y gustándole a la gente. Pues hombre, yo diría que el secreto de Manolo Escobar es no tener secreto. Es no tener secreto. Yo hago una cosa que ni la he creado yo ni morirá conmigo, o sea, esto ya se hace de muchísimo tiempo. Entonces, lo único que puedo aportar en ello es darle mi personalidad. Y yo creo que ese es el motivo del porqué año y años. En Hispanoamérica también se pregunta por qué va tan poco a visitar esos países Manolo Escobar. ¿Es que su música no gusta allí o él no quiere ir? No, no, que va. Al contrario, gusta y mucho, muchísimo. No, lo que pasa es que, date cuenta que yo no tengo mucha gente con quien luchar en España y entonces el trabajo es agobiador, es tremendo. Por lo tanto, no me dejan materialmente libre tiempo para ir, pero yo he sacado tiempo para estar, por ejemplo, el año pasado en México. Mayo y junio estuve rodando una película en Buenos Aires. He estado anteriormente en Puerto Rico también rodando una película. O sea, que tiempo siempre hay. Manolo, preséntanos a tus hermanos, que nunca me acuerdo de los dos nombres. A ver. ¿Por qué? ¿Por edad? No, por orden, por ejemplo. Por orden. Este es Juan Gabriel, el menor de todos. Juan Gabriel. Este es Valdomero. Valdomero. El mayor. Sí, este le conocía ya. Y este es Salvador. Y Salvador. Tú, en edad, ¿cómo estás con ellos? Entre Salvador y Juan. O sea, primero va Valdomero, luego Salvador, luego Manolo y luego Juan Gabriel. Aquí está, con ustedes, en 300 millones, una gran figura de la música española. Manolo Escobar. 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 Viva el vino y la muere, que por algo son regalo del señor, y vivan los cuatro puntos cardinales de mi patria, que vivan los cuatro juntos, que forman nuestra bandera y el escudo de mi España. ¿Qué será, será? ¿Qué será, será? Lo que tú tendrás. Lo que tú tendrás. ¿Qué será, será? Lo que tú tendrás, pequeña mía, que ni azul me parece el mar, ni en el cielo calienta el sol, ni los campos lucen igual, si me falta tu amor. Mi vida es una cadena de sonoras ilusiones, mi pesar y mi alegría se alimentan de canciones, todos mis buenos recuerdos se acompañan de cantar. Cuando cuenten mis memorias, cuando cuenten mis memorias, a breve edad recitales, mi carro me lo robaron, estando de romería. Mi carro me lo robaron, de noche cuando dormía. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Mi carro me lo roba. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? No. No. No me gusta, no me gusta, no, no, me gusta, debe estará mi carro, ni a nadie que se cuente y te quente. ¡Viva España! La gente canta con ardor ¡Viva España! La vida tiene otro sabor y España es la mejor ¡Viva España!